Fuerza Mar del Plata, aquí están los compañeros fruticultores, autoconvocados, acompañándonos, ahí están los compañeros de Adul, adheridos a la CTA, integrantes de la CTA, los compañeros de ALE, los compañeros del FTL, la Central de Trabajadores Argentinos, hoy han salido a la calle, los compañeros repositores, los compañeros del movimiento barrio albolesense, los compañeros de la Asociación del Barrio de la Sera, los compañeros de la Asociación del Barrio Jorge Lluberi, los compañeros de la Central de la Sera de la Sera, los trabajadores de DEA, los trabajadores de la Comunicidad Mar del Plata, aquí está la Central de Trabajadores Argentinos en esta protesta que hoy, en el día de hoy, se está llevando a lo largo y a lo largo de todo el país, en distintos puntos del país, se están realizando manifestaciones, cortes de ruta, paros, para reclamar con esta política de opresión, por ese invitado a todos los vecinos, a todos los comerciantes, a todos los compañeros trabajadores.